Un saludo muy especial a la comunidad Zuliana. En esta oportunidad tengo el placer de enseñarles las calles que vamos a pavimentar a partir del primer trimestre del 2018. Lo hacemos público porque ya tenemos el documento para incorporar los recursos que fueron firmados a través del convenio interadministrativo con Prosperidad Social y el municipio del Zulia. Gracias a Dios logramos una parte de las tareas que nos hemos propuesto en nuestro gobierno con nuestro equipo de trabajo de Renovación para el Desarrollo. Hoy quiero exponerles el mapa del municipio del Zulia. Este es el municipio del Zulia con sus respectivos barrios. Lo que aparece en naranja es los puntos que vamos a intervenir con los recursos que gestionamos a través de Prosperidad Social para pavimentar en el municipio del Zulia 38 puntos específicos de calles en concreto rígido. Empezamos con este punto de la milagrosa. Es la calle, las dos calles paralelas a los puntos donde existen los negocios, donde la gente va a disfrutar los fines de semana. También la calle que está por la parte de atrás de la iglesia. Y aquí les expongo la calle más importante para mí en esta pavimentación, que es el punto entre la intersección de la milagrosa y el barrio Vistahermosa. En un trayecto de más de 300 metros, donde jamás se pensó que se iba a ver con buenos ojos y llegar un alcalde a pavimentar este tramo de la vía, que para mí es importante y para el municipio del Zulia. Porque no solamente es la conectividad entre la milagrosa y Vistahermosa, sino que ahí estamos empezando un gran proyecto que el próximo año le estaremos exponiendo a la comunidad zuliana. Lo que queremos darle al municipio del Zulia es un enfoque en desarrollo. Lo que queremos darle es una inversión que trascienda en el tiempo. De esta manera podemos beneficiar los 240 apartamentos que serán entregados el próximo año, 150 a familias desplazadas y de reunidos reconocidas por prosperidad social. Y 90 a las familias de la ola invernal y que se encuentran en alto riesgo certificados. Por riesgos del municipio y unidades de riesgos del departamento y avalados por la nación. Así entregaremos un total de 240 apartamentos en este punto. Con su calle totalmente pavimentada, dignamente para vivir los zulianos. Acá en este punto encontramos una calle que para mí daba vergüenza tenerla sin pavimentar, estando tan cerca de la alcaldía. Siendo una calle importante para mi gente del barrio Los Pinos. Allá le estaremos cumpliendo con esta calle garantizándole el ingreso a las familias del barrio Los Pinos de una manera digna a sus viviendas, a sus hogares. También pavimentaremos tres calles en Vistahermosa. Que también van a ser eje importante para el futuro proyecto a exponer el próximo año a mi comunidad zuliana. Juan Pablo II, un barrio un poco abandonado. Donde disfrutamos de muchas familias que son generosas con quienes hablan. Que tenían la esperanza en inversión algún día. Hoy mi gente, Juan Pablo II se hizo realidad gracias a la bondad de Dios y a renovación para el desarrollo. Vamos a dejar pavimentado Juan Pablo II en su totalidad, más de 11 calles en ese barrio para que quede totalmente pavimentado. Alto de San Antonio, vamos a pavimentar esta L que es la que queda pegada al parque que iniciamos construcción en el mes de enero. Por una inversión de más de 1.200 millones de pesos. Esta calle es la que está pegada a la cancha múltiple en este barrio. La donde Albeiro, allá le vamos a pavimentar la calle Albeiro. Y una al final. Le pido excusas a mi gente de Alto de San Antonio. Quedan unas calles por pavimentar que hacen parte del otro proyecto que fue viabilizado por Prosperidad Social, pero que se firma convenio hasta el próximo año. Yo creo que debemos de tener comprensión con nuestro gobierno. No todo se puede hacer al mismo tiempo. ¿Qué más quisiera hacer como autoridad y como esperanza de los que depositaron en mí la misma el 25 de octubre del 2015? Y la de todos los uleanos, los 30.000. Porque quiero que entiendan, la campaña pasó y llegó hasta el 25 de octubre del 2015. Por eso nuestro gobierno ha sido incluyente en darle la oportunidad a jóvenes que así no hayan apoyado nuestra propuesta de gobierno. Hoy en día la están apoyando sirviendo desde una oficina detrás de un escritorio y escuchando sus propuestas para materializarlas en el tiempo en nuestro gobierno. También estaremos pavimentando esta calle que es la paralela al cementerio y conexión de la quinta con la cuesta que estamos pavimentando en estos momentos. También otra calle que era vergonzoso no haberla pavimentado. Una calle importante donde muchos candidatos van a hacer política y van a hacer reuniones a ese punto que se denomina o se llama Los Naranjos. Y nunca tuvimos la posibilidad de retribuirle aún a el barrio esa inversión, ayudarlos. Esta es la calle de Los Naranjos. Allá, mi gente, Los Naranjos la vamos a pavimentar. Porque esa calle queda pegada a la vía. Y tenemos que demostrar que sí se está trabajando para el desarrollo del municipio del sur. También esta calle es la que conecta, paralela a la Bartola, conecta con la calle que se llega a la cancha de Pueblo Nuevo, allá donde la familia de Marianela. Allá estaremos llegando también con esta calle que se decía que nunca la iban a pavimentar. Esta L es al lado del parque Santander y detrás del centro educativo que se dejó de usar por fallas en su estructura. Esta L va a quedar pavimentada y esta otra que es la paralela a la vía principal de la laguna, también se va a pavimentar. Por esta misma derecha tenemos la ruta del bus y aquí llega y da un giro. Por acá en esto da un giro continuo a esa ruta que lleva el bus, se pavimentará este pedazo que está sin pavimentar. Y también estaremos pavimentando esta en Nueva Colombia. Y terminamos con esta pequeña acá en el rincón, donde quedan las instalaciones del matadero, allá mi gente de Palo Verde, allá le llegamos con la pavimentación. Nos quedan 1.900 millones para el próximo año, pero como lo digo, no me gusta montar el caballo antes de ensillarlo. En el momento en que firme el convenio por los 1.900 millones, le daremos la exposición de las futuras calles a pavimentar con el nuevo convenio en el 2018. Yo creo que con este de 5.000 millones de pesos tenemos bases suficientes para decir a la comunidad zuliana que no hay que afanarnos. Y como lo dice la frase, despacio que voy deprisa, y la prisa que llevo es en traerle recursos al Zulie. Y lo estamos demostrando con hechos, no con palabras y romerías en las esquinas. Lo estamos demostrando con inversión para nuestro municipio del Zulie. Decirle a mi gente de Colinas, acá tengo mi barrio de Colinas, que si Dios permite, antes del 15 de diciembre, será aprobado en OCAD, OCAD que yo presido, una inversión de 1.500 millones de pesos para garantizarle que este barrio en el 2018 tenga servicio público y la buseta entre hasta allá al barrio y me deje a mis mujeres lindas de Colinas, a mis amigos de Colinas y a mis niños consentidos tengan la posibilidad de llegar hasta el corazón del barrio en transporte público. Y no nos toque, como en estos momentos, que les toca adivinar dónde pisan, porque las vías son totalmente abandonadas. Hacer un llamado especial a la gente de la Alejandra. ¿Qué más quisiera yo? Llegar a la Alejandra este mismo año. Pero les digo, las cosas se llevan con priorización. Vamos priorizando. Pero ante todo, tenemos que tener una planificación seria. Y en Alejandra vamos a invertir recursos el próximo año, en el momento en el que en el primer semestre logre consolidar el anillo vial para los industriales y garantizar que por la vía principal de Alejandra no vayan a circular gandolas o camiones llenos de derivados de la arcilla. Cuando podamos inaugurar el anillo vial, en ese mismo momento iniciamos nuestro gran proyecto de mejoramiento de la vía principal de la Alejandra. Estamos adelantando el proyecto para el puente en Alejandra, ahí es donde queda la batea. Eso esperamos llevarlo a cabo el próximo año, después de mitad de año, conseguir los recursos. Decirle a mi gente del Zulia, que de esta manera, y de las que están por venir, si contamos con la bondad de Dios, continuaremos renovando el municipio del Zulia para que tenga desarrollo en el tiempo. No me queda más que agradecerles y decirles que este es el trabajo fruto del sacrificio, esfuerzo y disciplina que hemos tenido. Para ustedes, mi gente del Zulia.